continuamos con esta serie especial semanal en que estamos dando un vistazo a la curia romana la semana pasada que iniciamos esta serie nos ocupamos del dicasterio para la doctrina de la fe en esta ocasión hablaremos acerca del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos este dicasterio promueve la sagrada liturgia según la renovación emprendida por el concilio vaticano segundo los ámbitos de su competencia se refieren a todo lo que por disposición de ley corresponde a la santa sede en cuanto a la regulación y a la promoción de la sagrada liturgia y a la vigilancia para que las leyes de la iglesia y las normas litúrgicas sean fielmente observadas en todas partes corresponde a este dicasterio disponer la redacción o la revisión y actualización de las ediciones típicas de los libros litúrgicos este dicasterio confirma las traducciones de los libros litúrgicos a las lenguas vernáculas a las lenguas locales de cada país y también las lenguas indígenas por ejemplo en algunos países y da también la recognizio a sus adecuadas adaptaciones a estas culturas locales legítimamente aprobadas por las conferencias episcopales da también la recognizio a los calendarios litúrgicos particulares a los propios de las misas y de la liturgia de las horas de las iglesias particulares y también de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica que son aprobados por la respectiva autoridad competente este dicasterio ayuda a los obispos dioses sanos y también a las conferencias episcopales a promover la acción pastoral litúrgica en especial lo que tiene que ver con la celebración de la eucaristía y los demás sacramentos y actos litúrgicos con el propósito de que los fieles participen de una forma cada vez más activa junto con las conferencias episcopales este dicasterio invita a la reflexión sobre las formas posibles de liturgias inculturadas y acompaña su contextualización el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos se ocupa como su nombre lo dice de la disciplina de los sacramentos y también de las implicaciones jurídicas que tienen que ver con la celebración válida y lícita así como de los sacramentales sin perjuicio de la competencia del dicasterio para la doctrina de la fe además examina y concede las solicitudes de indulto y de dispensa que en materia litúrgica excedan las competencias de los obispos dioses sanos abro un paréntesis por ejemplo la forma para dar el saludo de paz vimos que en la pandemia en muchos lugares de una forma inadecuada comenzó a darse el saludo de paz haciendo una especie de namaste hindú o un simbolito con los dedos como si fueran hippies nadie puede cambiar la forma de dar el saludo de paz ni siquiera un obispo sino que esto compete a las conferencias nacionales de obispos pero solamente con autorización de la santa sede entonces en este caso si se hubiera querido cambiar aunque fuera temporalmente el saludo de la paz del apretón de manos con algo así la conferencia de obispos de un país tuvo que haber escrito a este dicasterio y este dicasterio si lo hubiera autorizado se pudo haber implementado si no no un aspecto importantísimo de la vida litúrgica es la celebración de los congresos eucarísticos y así este mismo dicasterio promueve y también anima la celebración periódica de congresos eucarísticos internacionales y ofrece su colaboración en la celebración de congresos eucarísticos nacionales además tiene que ver con las áreas relativas de la vida litúrgica como promover la formación litúrgica en varios niveles incluso a través de congresos pluriregionales apoyando las comisiones o institutos creados para promover el apostolado litúrgico la música sacra el canto el arte sacro y también erigiendo asociaciones que promuevan estos fines de carácter internacional o aprobando sus estatutos también se ocupa de la regulación y de la disciplina de la sagrada liturgia en lo que se refiere al uso concedido según las normas establecidas de los libros litúrgicos precedentes a la reforma del concilio vaticano segundo el rito extraordinario el dicasterio es competente de la protección del culto de las sagradas reliquias la confirmación de los patronos celestiales y la concesión del título de basílica menor también colabora con los obispos dioses sanos para que se incrementen las expresiones cultuales de los ejercicios piadosos del pueblo cristiano de acuerdo con las normas de la iglesia y en armonía con la sagrada liturgia recordando sus principios y dando orientaciones con el fin de su fructífera implementación en iglesias particulares el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos ayuda a los obispos en su propio oficio de ser moderadores promotores y custodios de toda la vida litúrgica de la iglesia que ha sido confiada a ellos proporcionándoles indicaciones y sugerencias para promover una correcta formación litúrgica a fin de prevenir y eliminar cualquier abuso litúrgico para el mejor desempeño de sus tareas este dicasterio además de sus miembros y consultores se apoya de la colaboración y los contactos periódicos con comisiones episcopales para la liturgia de las diversas conferencias episcopales y con los comités internacionales para las traducciones de los libros litúrgicos a lenguas comunes a varias naciones valorando también con atención la distribución en materia litúrgica de los institutos de estudios superiores eclesiásticos hasta aquí este vistazo al dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos la próxima semana revisaremos un dicasterio nuevo que creó el papa francisco en su reciente reforma de la curia y que para el papa es de hecho el dicasterio más importante de todos se trata del dicasterio para la evangelización con Mauricio Pérez estas son sevillas para la ley y y y Gracias por ver el video.